Vamos a cambiar el rumbo de las informaciones, pero seguir hablando de temas productivos, de economía y de exportaciones. Ayer hablábamos con el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior respecto al crecimiento de las exportaciones y al superávit de más de mil millones de dólares, el superávit en la balanza comercial. Uno de estos puntos importantes, uno de los rubros importantes que ha crecido en volumen de exportaciones es justamente la exportación de carne. Y es por eso que hemos convocado al gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, de Fegasacruz. Está junto a nosotros el doctor Javier Landívar Mercado, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está? Diego Montaño los saluda. Buenos días, Diego. ¿Cómo está? Un saludo a toda tu teleaudiencia y bueno, presto a responder tus preguntas. Doctor Landívar, agradeciendo de antemano que esté junto a nosotros. Le parece que vayamos a revisar lo que ayer decía el gerente justamente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior respecto al crecimiento de las exportaciones. Desde el lado de las exportaciones, hasta el mes de julio, que es el último dato disponible, estas se han expandido en relación al año 2020 un 59% en términos de valor, pero también han crecido un 19% en términos de volumen. El rubro no tradicional, el que tiene que ver con la agropecuaria, la agroindustria, el sector forestal maderero, la industria liviana, artesanía, se encuentra en su mejor momento. Un superávit de 1.090 millones de dólares que nos beneficia de dos maneras. Primero, las exportaciones financian la necesidad de dólares que tenemos para traer bienes de capital, insumos, equipos de transporte. Y lo segundo, que más bien aportan a las reservas internacionales mientras que son 1.090 millones de dólares y no les restan como vino ocurriendo durante los seis últimos años. Hay sectores que crecen, que no han parado de crecer, hay otros que se están recuperando y en lo que respecta al rubro de la exportación, diría que merecería no más una mayor atención en el sector no tradicional, porque en base a estos sectores, agropecuario, industrial, forestal maderero, el país muy rápidamente puede salir de la crisis e incluso crecer como nunca antes. Y ¿sabe qué? Una cantidad de gente en el mundo, principalmente China, Rusia, Vietnam, Perú, están comiendo carne boliviana. Y esta es la buena noticia. Si el año pasado, en toda la gestión, en medio de la pandemia, la cuarentena, las restricciones de mercado, los costos altos de logística y transporte, pudimos exportar más de 16.000 toneladas de carne bovina y traer al país por esos 70 millones de dólares, gracias a que hubo un trabajo conjunto entre el gobierno, en su momento de la administración moral, que hay que reconocer, y los ganaderos de Santa Cruz y del Beni. Ambos en paralelo, los ganaderos invirtiendo en pasturas, en potreros, en sanidad, en genética, en aumento del ganado en su cantidad y construcción de frigoríficos, el gobierno o el sector empresarial luchando contra la astosa hasta llegar a la erradicación de la fiebre astosa y luego abriendo los mercados externos, principalmente un protocolo sanitario con la China y este es el resultado. Entonces, la fórmula está, no hay secretos en economía, un trabajo público, privado, coordinado, lleva a este tipo de satisfacción. Doctor Landívar, el gerente del IPSE decía que el 2020 se exportaron 16.000 toneladas de carne. ¿Cuánto ya se ha exportado en este 2021? Bueno, la perspectiva y lo que se ha exportado hasta el momento son alrededor de 12.000 toneladas, 12.000 toneladas que significa un poco más de 50 millones de dólares por lo exportado hasta el momento. Tenemos una perspectiva de poder, posiblemente, de poder llegar hasta 24.000 toneladas. Eso significa más o menos alrededor de unos 100 millones de dólares solamente en carne, sin contar con los otros productos como son cuero y también un poco de lo que es exportación de leche. Creemos que las capacidades las tenemos, tenemos capacidades tanto instaladas en parte de los frigoríficos, tanto también en parte de los ganaderos. Doctor Landívar, ¿cuál ha sido la clave para alcanzar estas cifras y tener esta proyección? Es decir, que la exportación de carne, algo que hasta hace años no se podía pensar en nuestro país, porque, como bien decía el gerente del IPSE, existía la fiebre aptosa y otro tipo de inconvenientes. Hoy en día hablamos de una proyección de casi 100 millones de dólares al año. Sí, yo creo que lo más importante ha sido las alianzas público-privadas, es decir, de que el sector público haya participado activamente con el sector privado para lo que es la apertura de mercado y lograr objetivos internos que son muy necesarios. El tema de ser libre de fiebre aptosa con vacunación y no solamente ser libre de fiebre aptosa, fue hasta que el 2019 se dio lo que fue la apertura de un mercado principal que es China, es un mercado muy importante que consume mucho, mucho alimento, el cual esta alianza público-privado nos ha llevado a este momento que estamos viviendo. Obviamente la perspectiva para nosotros es tener varios otros mercados en los cuales se están trabajando y bueno, la expectativa también para nosotros es que el sector público siga trabajando de la manera como lo vino haciendo en el 2019 en coordinación con el sector privado, bueno, como ustedes lo ven, en beneficio del país. No nos olvidemos que en Bolivia uno de cada cuatro personas trabaja directa o indirectamente en el sector agropecuario, o sea, depende directa o indirectamente del sector agropecuario. Esa información es muy valedera al momento de pensar de que el tiempo de Bolivia en el ámbito económico ahora es el agropecuario. Doctor Landívar, ¿cómo están las cifras en el mercado interno teniendo en cuenta la caída y la recesión económica del 2020 y el repunte que habría en este 2021? ¿Cómo está el sector ganadero en cuanto al mercado interno? Bueno, el mercado interno está bastante estable. Nosotros tenemos ahora en este momento, cuando estamos en una época seca, normalmente hay una salida de ganado mucho mayor que en otras épocas. Los precios están de acuerdo a lo establecido, no hay precios exagerados. Estamos dentro de una banda que se ha mantenido estable durante cerca de 10 años. Es decir, una banda de precios donde no ha oscilado entre un boliviano para arriba y un boliviano para abajo, nos hemos mantenido en ese margen de precios. Doctor Landívar, estamos a días nada más de iniciar también la feria más importante del país en la que el sector agropecuario tiene un protagonismo esencial por los remates de las cabezas de ganado, ya sean para producción de carne o producción de leche. Estamos hablando de la Expo Cruz. Bueno, quiero decir que la Expo Cruz realizándose en la verdadera reactivación económica del país. Es el momento donde los negocios nacionales e internacionales tienen que empezar a fluir, donde tienen que empezar a mover mucho más la economía de nuestro país, que estamos necesitándolo mucho. Y es el momento en el que el sector agropecuario se tiene que posicionar como el principal puntal de la economía y la necesidad que existe de que este sector agropecuario sea apoyado en todo por el sector público. Bueno, doctor Landívar, me imagino que las expectativas están. Había ya la televisión, va a estar también presente en la Expo Cruz 2021, así que lo vamos a estar buscando allá para una entrevista y seguir hablando acerca de la reactivación económica tan importante en el país. Uno de los puntos más importantes debe ser para la reactivación económica el proceso de vacunación, me imagino, de vacunación contra el COVID-19. Sí, obviamente, la feria está tomando los recaudos, está rigiéndose bajo las normas que están establecidas para lo que es el COVID-19. Tenemos que hacer idea de eso. La mayoría de las ferias de exposición están abiertos, los están cerrados, tienen un aforo muy reducido. Obviamente, se están tomando las previsiones del caso, ¿no? Eso no ha sido descuidado de ninguna manera. La motivación de la reactivación económica no nos ha hecho descuidar los temas de bioseguridad con respecto al COVID-19. Y nosotros, como Fegasta Cruz, también formamos parte de un conglomerado de instituciones que conformamos lo que es la CAO y formamos parte de la feria y estamos siguiendo los pasos de estas normativas vigentes. A propósito de las vacunas, gerente, quisiera hacerle la consulta si es que la gobernación de Santa Cruz ha convocado a Fegasta Cruz para algún tipo de colaboración. Recordemos que recientemente la gobernación ha rechazado el envío de un millón de vacunas porque no tendrían los espacios para mantener la cadena de frío. Y ustedes, y la industria, por supuesto, agropecuaria, tiene garantizada, digamos, la cadena de frío para lo que es el tema de la producción de carne. ¿Han recibido ustedes algún tipo de invitación por parte de la gobernación para poder coadyuvar a hacer esta alianza público-privada y poder ustedes almacenar de repente algunas vacunas, este millón que ha rechazado la gobernación? Mire, no hemos tenido ninguna convocatoria, pero tengo entendido que son unos problemas técnicos con su sistema de refrigeración. Obviamente tenemos que tener conocimiento también respecto a que no es complicado estar manejando biológicos de un refrigerador a otro refrigerador para ser más precisos para la población. Entonces tiene que llegar al refrigerador de donde va a salir para hacer las vacunaciones. Es así de que, obviamente, entiendo que la gobernación ha tenido este entendido de que tiene que llegar este millón, tendría que llegar a su depósito, a su refrigerador, a su sistema de refrigeración que tiene a su cadena de frío. Obviamente hay condiciones como para poder tener en otros ambientes refrigerados que inclusive la industria cárnica maneja, que tiene cadenas de frío con certificaciones internacionales, pero el transporte de una cámara a la otra significa un riesgo en lo que es la cadena de frío. Creo que la previsión de la gobernación en su momento ha sido reparar lo que tiene descompuesto y esperar a que, al reparar, lleguen a su cámara. Creo que ese es el entendido de la gobernación al respecto de la vacuna. Bueno, y esperemos por el bien de todas y todos que podamos acelerar este proceso de vacunación para, como bien decía, la verdadera reactivación económica pueda ser palpable para el beneficio de este dato que me parece importante. Una adecuada cuatro personas en Bolivia trabajan o se benefician directa o indirectamente de la industria agropecuaria. Por lo tanto, el 25% de la población está estrechamente vinculada con este sector que está ansioso y expectante de una reactivación económica, doctor Landívar. Es así, bueno, Diego, también decirte que para nosotros es un placer decirle que este 25 de septiembre es el aniversario del ganadero cruceño. Entonces, nosotros el 25 de septiembre estamos festejando el Día del Ganadero Cruceño. Creo que es un día muy importante para nosotros que tenemos un regocijo especial porque hemos sido el puntal de lo que se está consiguiendo ahora en el tema de exportación y en el tema de la reactivación económica del país. Entonces, transmito este 25 el Día del Ganadero Cruceño. Bien, felicidades entonces de antemano y felicidades también por el 24 de septiembre y lo estaremos convocando gerente cuando estemos en Santa Cruz en el marco de la Expo Cruz 2021. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes y los esperamos en nuestra Expo Cruz. Gracias. Estuvo junto a nosotros el doctor Javier Landívar Mercado, gerente general de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz, hablando acerca de estos datos importantes. Me quedo con algunos de ellos. Ya van, en lo que va del año, 12 mil toneladas de carne de res exportadas. Esto implica más de 50 millones de dólares y se espera hasta fin de año llegar a las 24 mil toneladas, lo que será algo más de 100 millones de dólares. Y que una de cada cuatro personas en el país trabajan directa o indirectamente con la industria agropecuaria y que la Expo Cruz, que se inaugura el siguiente viernes, es la verdadera reactivación económica, la verdadera demostración de la reactivación económica en el país. Algo que nos beneficia a todas y todos. Ocho de la mañana, nueve minutos. Pausa. Ya volvemos. ¡Gracias!